Navidad Andenle muchachos que se acercan a vida, navidad, navidad Hagan su pedido que el tiempo se nos va, se nos va, se nos va Yo quiero que este año me traiga Santo Clos, una bicicleta que corra muy veloz Que padre Anacleto, y me la prestas, si? Y tu Demetrio, que vas a pedir, eh? Yo quiero que me traiga patines y un avión, un avión, un avión También un cochecito y si fuere un balón, un balón, un balón Pero más que quiera, unos guantes de box, para pegarle a Pánfilo, por malo y abusón Ep, ep, que trae conmigo, entrele, anímese Pánfilo, no seas peleonero Todo yo, todo yo, el fue el que empezó, hace días que ya me traen, este y Anacleto Algo les has de haber hecho, Pánfilo Ellos, me andan vacilando, porque se me cayeron los dientes de aquí de enfrente No les hagas caso, a ver, tu que quieres para navidad? Pues eso Que? Mis dientes Tus dientes? Todos los que quiero para navidad, navidad, navidad Son mis dos dientes que perdí al mudar Al mudar, al mudar Porque así si muelo, no puedo masticar Se me sale el aire cuando quiero silbar Encarecidamente le pido a Santoclos, Santoclos, Santoclos Que me traiga dientes, me hacen paltajos, me faltan dos, me faltan dos Son de miro enfrente y parece un ventanal Y mis hermanitos me comienzan a chotear Hijo, y me da un coraje ¡Excelé! Pánfilo está, si muelo ¡Qué bonita ventanilla trae Pánfilo! Ya me la pagarán cuando ustedes muden de dientes Eso es, si no se los tumbo yo antes ¡Pánfilo, peleonero! ¡Chimuelo! ¡Chimuelo, tu abuelo! ¡Pánfilo! ¡No me grites, guerrero! No quiero juguetes, señor Don Santoclos Santoclos, Santoclos Tráiganme mis dientes, los quiero yo los dos Quiero los dos, los quiero los dos Para comer carnitas, elote y chicharrón Prefiero yo mis dientes Que un carrito y un balón ¡Qué hambre tengo, mano! ¡Uh, jura ya se me están cayendo los demás! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.